El pequeño poblado fronterizo de Colchane ha soportado un año de crisis humanitaria por la llegada de miles y miles de inmigrantes irregulares y por los saqueos de sus casas. Esta semana tres ministros estuvieron en la zona, pero no se reunieron con los vecinos. El alcalde de Colchane, Javier García, reclama que todas las medidas anunciadas son noticias ya conocidas. Y Quique Televisión con la nota. Tras la visita del ministro del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores para informar algunas medidas como el plan Colchane, el alcalde de la comuna desestimó el anuncio expresando que tal plan no existe. Es una pirotecnia comunicacional por parte del gobierno que incluye acciones que ya están en ejecución, como por ejemplo la electrificación de Colchane. Es un proyecto del año 2016 que tiene su cúlmine y estaría listo para su inauguración en el próximo mes. Para el Edil, todas las medidas anunciadas por el ministro durante su visita a la comuna son noticias dadas por otros gobiernos en años anteriores. En relación al viaje o expulsión de ciudadanos extranjeros, al día de hoy vamos a solicitar antecedentes vía transparencia de la residencia de estos ciudadanos, de la nacionalidad y el motivo por el cual están siendo expulsados. El alcalde de Colchane durante las últimas semanas ha realizado diversas críticas al gobierno por su manejo frente a esta crisis migratoria y humanitaria que está afectando a las comunidades aymaras de Colchane.